El juez de menores, Emilio Calatayud, ha pedido en su columna de opinión en el Diario Ideal mesura con los convites de las comuniones, porque según sus propias palabras se nos está yendo la pinza. El juez considera que a este ritmo los bancos van a tener que conceder microcréditos para que los invitados puedan estar a la altura de los obsequios y las comilonas que se organizan actualmente para festejar las primeras comuniones. Ah, es cierto. A ver, ahora de verdad, mi primera comunión fue una merienda en mi casa. Chocolate, picatostes, con mis padres y mis abuelos. Ahí está. No tenía amiguitos del pequeño Fuster. Tenía muchos, tenía muchos, cientos de amigos. Tenía muchísima familia además y decenas, no, no, cientos, miles de primos. Pero la primera comunión en mi casa es un asunto en acto privado. Con tu familia de primer grado, tomas de segundo, vestido y de manera sencilla, hombre, no como ahora. Que parece que una flotilla de niños vaya a conquistar Cartagena de Indias. Y además, como no invites a los vecinos del cuarto, te llaman rata, eres un rata, ¿sí? Porque, oye, que el niño ha subido muchas veces en ascensor con ellos, hombre, hay que invitarles. Pues esa es la crítica del juez Calatayud, que además carga también contra la desmesura de los regalos que se hacen ahora para celebrar la primera comunión. Para Calatayud, lo que antes era un chocolate con churros y un relojito, ahora es un almuerzo Masterchef, un viaje Euro Disney y el móvil de última generación como mínimo. Esto es lo que los licenciados en periodismo moderno, estos que hablan varios idiomas y manejan nuevas tecnologías, llaman ZASCA, ¿no? Eso es, así va el periodismo. ¡ZASCA! Pues para hacer periodismo, de él de siempre, yo he salido a la calle a preguntar a los españoles si también creen como el juez Calatayud que se nos está yendo la pinza con las celebraciones de la primera comunión. ¿Se nos ha ido de las manos la organización de las comuniones? Totalmente, totalmente, me parece una exageración. Una boda que una comunión, sí. La gente se complica un poquito. Lebrarlo como si fuera una boda y gastarse tanto dinero no tiene mucho sentido. Ponen mariscadas y ponen de todo. Como para aprovechar la comunión de tu hija, como para pasártelo tu bien. No se hace como se hacía. Con esto fue un desayuno y se acabó, en casa, ya está. Una reunión familiar, prácticamente pues los padres y poco más. Hermanos, primos y muy, muy familiar, nada del jolgorio que hay ahora. No sé lo que pasa ahora. Es más, primero los niños ni siquiera deberían ir vestidos diferentes, sino de ropa de calle. Ahora es gastar, aparentar y quiere ser más que los demás. Pues tiene toda razón. Gastar, 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 gastar. Y a lo grande, vamos.